Konnichiwa Un saludo a todos Yo soy Ray Nundu Y el día de hoy vamos Estamos en un video Que sea mas o menos informativo Tengo muchas gracias hacer un video informativo Para hacerles mas o menos Los últimos adelantos de mi canal Pero bueno Ahorita somos 47 subs Si, ya que es así Estoy a punto de cumplir mi meta De tener 50 subs Que la tenia originalmente el año pasado No se consiguió, pero este año Estoy casi consiguiéndola También ando contento porque mi novia Anda igual que yo, osea Mi novia tiene 46 subs Pero creo que seguro que conseguió uno mas Para tener 47, osea Estamos los dos a la par Estoy contento por estos dos resultados Que mi novia tenga un subs mas Y que yo tenga También un subs mas Estamos alternados Un saludo, osea Cada quien tiene un subs mas O tiene un subs O tenemos la misma cantidad de subs Prefiero que estén así Como dije antes Ir uno delante del otro Pero bueno Ese no es el tema principal En cualquiera cual Este video informativo lo voy a hacer Como una pequeña notificación De cosas que quiero Más o menos ponerles en materia Como dije antes Mi canal no es dedicado a gamers Osea gaming Yo originalmente en estos días Solo he estado subiendo cosas gaming Pero no es porque no quiera cosas O la que Porque no quiera O no tenga cosas Pensadas Por ejemplo en el blog El blog del viajero Como ustedes sabran Yo los grabo cuando yo salgo Y en estos últimos días Yo no he salido A alguna parte en particular Por eso Por eso En estos instantes No hay Algún blog del viajero Porque como no hay Como algo No he salido Por ahora A algún lugar lejano Que yo no puedo traerles Un blog acerca de Que yo salí a tal lado Fui a tal parte Por eso no le he traído Un blog Del viajero Así que Por eso es que Como ya dije El blog del viajero Solamente se los traigo Cada vez que Cosa Cada vez que Yo salgo hacia alguna parte Importante Eso es En ese termino El bueno Los consejos de vida Obviamente lo doy Para mas o menos Para que la gente No comenta los mismos errores Que otros Los goblajes Que yo hago Obviamente No es un Copiar o robar De otro youtuber O que alguien Va a subir el mismo video Y yo le estoy copiando La idea Yo no se lo estoy copiando Yo lo estoy grabando Desde mi propia Así que Así que No sería Un robo De algo Porque Yo estoy grabando Las cosas Desde mi ser Así que No estoy robando Al contrario Estoy Haciendo con mi propia celular Los doblajes De voz Usando mi voz Sin importar Que tema Sea El que esté hablando Pero bueno Esto es un tema aparte Vengo a ponerles En materia De cosas Que pienso Traer En la actualidad A mi canal El primer punto No menos importante Ya seguro recordaran Que tengo mi bebe Desde enero Enero El primer punto Es que Ya estoy casi Ahorrando Para comprarme Un juego Para mi 3DS Eso es un punto aparte O cosas Consejos de vida Eso no lo tengo Se planificado Osea Por ahora Esos dos temas Yo los voy a dejar aparte Las exhibiciones Ya saben que Eh Ahorita Pienso traerles Las de Soul Calibur Pero solamente La haré En su debido momento Cierto Las noticias Obviamente De hace Algunos días Estuve levantado Por una noticia De mierda Que salió Que realmente Considero que fue Una total basura Y una Gran metida de patas Con respecto A las compañías Que Debieron haberla Hecho O ampliado Porque Piensa que es una mala idea Hacer una Hacer Cosas Una tontería Como hacer que Que Anuncie un juego Para mas tarde O que También Algo a ciertos días Que En ese punto Yo considero que fue La peor idea En torno A eso De Las noticias Osea Las noticias Seguiran en su punto Mucho Pero bueno Algunos Algunos De otros temas Que quiero tocar Es que Como dije en mi canal No es gaming Osea No estoy 100% Dedicado a videojuegos Siento que yo toco temas De videojuegos Pero no estoy dedicado A los videojuegos Porque También estoy dedicado A los anime A hacer Exhibiciones Y claro Consejos de vida Y cualquier otra cosa Que se me ocurra Siempre hago la cosa Basándome en diversión La semana pasada No hubo nada Relacionado A cosas A dibujos Por si se preguntaban No fue porque No quise Sino porque El profesor mio Tuvo problemas Así que No hubo clases De dibujos La semana pasada Por eso No hubo videos De dibujos La semana pasada Ni tampoco De cuadras Por lo tanto Por eso De razones No hay No hubo Ni videos De ese termino Pero bueno Solamente lo quise Poner en materia De acerca De algunos puntos De lo que Quería verse Y lo que Se puede buscar En mi canal Ahorita Puede que Yo cosas Yo Estoy decidiendo Entre dos cosas Si buscar Alguna quiz Para que usted Venga O hacer un reto Creo que Busquen una quiz Para hacerlo Un poco mas interesante Y no Ser tan repetitiva Las cosas Porque en estos últimos días Solamente estaba Jugando videojuegos No quiero que Como dije Había en mi propio canal Solamente Consumir videojuegos Porque No es que Como dije antes No es que No me gusten Los videojuegos Me encantan Los videojuegos Lo digo Y prefiero Hacerme los videojuegos Címicos Por diversión En privado Pero No me gusta El hecho de tener Que estar Limitando mi canal Solo a Gaming Como si fuera Que mi canal es Gaming Cuando no Es un canal 100% Gaming Bueno Ya con esto Ya termine El tema De discusión Espero que les haya gustado No Este video Para mantenerlos En materia De cosas Que se vienen En el canal Y cosas Que estoy planeando hacer Pero no es No eso Aunque si Les dejaré en claro Que si voy a terminar Todas las series Que tengo pendientes Donde iniciar Alguna nueva Por ahora no La iniciaré Tal vez En un futuro Pero por ahora no Si voy a terminar Las cosas Que tengo pendientes Y luego inicio Otro nuevo Bueno Para no Alerguenme de esto Me voy retirando Espero que les haya gustado Me despido de ustedes Yo soy Ray Y hasta luego Bye